El gobierno comenzó a entregar cajas de alimentos en las provincias de Mayico y Cautín y de acuerdo a la información que se les entregó a los alcaldes, se beneficiará inicialmente a 41.000 hogares de la Araucanía. Esperamos a la brevedad que el proveedor, de acuerdo a las compras que se hicieron, entregue las cajas para poderlas ir entregando en distintas comunas de la región. El alcalde de Temuco cuestionó el número de cajas de alimentos que se destinaron para la región y especialmente el criterio que utilizó el gobierno para determinar la cantidad que se entregará en los hogares de la capital regional. Miguel Becker recordó que Temuco estuvo más de un mes y medio en cuarentena, que aumentó el desempleo y que el comercio hasta hoy funciona de manera irregular, una situación que mantiene a miles de familias en una compleja crisis económica. El alcalde indicó que de acuerdo al anuncio que realizó el presidente de la República, Temuco debía recibir como mínimo 40.000 cajas de alimentos, pero la ayuda ni siquiera alcanzará para 7.000 familias. Estamos en total desacuerdo. A nosotros nos van a llegar 6.861 cajas, que corresponde a una caja cada 44 habitantes según el último censo, y teniendo en consideración que en Santiago se está entregando una caja cada cuatro habitantes. Becker señaló que el municipio está entregando con recursos propios casi 2.000 cajas de alimentos todas las semanas, desde que comenzó la pandemia. Como una manera de ayudar a pasar este difícil momento, el alcalde de Temuco indicó que se planteará al Consejo Municipal aplazar en 30 días el pago de las patentes comerciales y otorgar facilidades de pago de hasta seis meses sin intereses. Aplazar el pago de las patentes comerciales al comercio local de una forma de colaborar y apoyar con la pandemia y lo que obviamente ha ocurrido, que la gente no ha estado trabajando durante todo el tiempo en la cuarentena. Sobre la entrega de cajas de alimentos, Miguel Becker planteó su disconformidad a la Intendencia y al Ministerio del Interior, desde donde se le indicó que se buscará la posibilidad de aumentar la ayuda para la ciudad de Temuco.